Mira tío, eso no me lo puedes levantar No escuches tío, está yendo al bantillo Lo está diciendo todo eh Es mi entrenador, si perdemos es su culpa Si tuvieras un compañero se pegaría por un mosqueo Porque te has cansado mentalmente y has perdido la concentración Pon la bola adentro Aaaaaah ¿Qué pasa familia? Bienvenidos un día más al canal de Por3 Hoy estamos aquí en Madrid con Manu Martín, con David Seguro que los conocéis, unos cracks de todo esto Hemos entrenado con Manu Tendréis el link, el primer link en la descripción El vídeo de Manu, donde trabajamos un poco Táctica de juego aéreo Todo sea bandejas, algún rulito y tal Lo podéis ver y la idea de este vídeo Es aplicar en competición Contra David, que es un pedazo de máquina Lo que hemos aprendido, pues Manu estará de mi lado Manu será un poco mi entrenador, méteme caña Manu Y a ver si podemos ganar a David Esperemos no meter demasiada presión, pero sí, vamos a poner Una predicción, ¿cuántos puntos le puedo sacar a David? La primera pelota la va a tener David para tirar el globo La idea es que la saques tú, un saque normal Y David está obligado al globo En el primer tiebreak Yo creo que si eres capaz de pasar ¿Jugamos a 11 o a 7? A 11 el primero Si pasas de 4 puntos, está bien Porque el globo lo va a tirar David y te va a tirar un sitio para arriba El globo yo lo puedo tirar como... O sea, tú me pones la pelota a mí y yo tiro el globo, ¿no? Y ya luego libre, yo puedo subirle y todo Sí, sí, no, puedes hacer todo lo que quieras Yo me pongo objetivo 4, pero yo juego para ganar Sí, obvio, obvio Te tiro al cuerpo, ¿eh? Sí, obvio, obvio Va, like y nos vamos, va, chao El primer globo, sea noble, si no sea el globo de dinero Para que yo pueda practicar el concepto Eso es Y a partir de ahí me vas a matar ya Eso es, o sea, el globo va a ser más o menos como los del vídeo que hemos practicado Eso es Tírame una arriba, Manu, tírame un globo Por si subo a la red, que igual no me hace ni falta, pero por si subo Esa, esa, esa es mi bandeja, ¿eh? Esa es la que quiero Sí Una más, una más Las que quieras A ver La última Esa es mi pegada Vale, ya Manu, aunque hemos practicado el juego de Leo, tú me entrenas todo Sí, claro O sea, tú méteme broncas, juégale aquí, juégale allá, que tú lo conoces muy bien ¿Tú sabes los puntos débiles de David? ¿Los saben todos? Yo ahora lo que te diría es al menos mantén la red Vale O sea, si es posible sujeta la red, claro, porque a algún punto te vas a llegar, sobre todo el inicio Doble bote Doble bote dentro, equipo, arrancamos Te lo había dicho Ya no pasamos debajo de la red, que es lo más importante Me lo has dicho, que me juega al revés Te he dicho, pon la bola dentro Va, va 1-0 Voy Ahí fíjate que antes entrenando tenías este problema de que tirabas de la mano hacia abajo demasiado pronto Entonces la idea es mantener la red, pero si tú ves que vas muy incómodo deja pasar Mejor perder la red que perder el punto Unos 1-1 Ahí está, aguanta Eso es Ahí me he equivocado, ves Ahí está es error táctico No tenías ángulo No tenías ángulo Ahí sigue por los pies 2-1 2-1 Atrás Vale Sigue Bien Sigue Está atrás, está atrás Vale Está atrás, no viene Ahí va, si me lo has dicho Esa parte tiene delito, todos los que estáis viendo el vídeo Esa nos tiene que fastidiar mucho porque no te estaba presionando Ahora fíjate que estamos perdiendo un poquito de intensidad o un poquito de dominio Porque la pelota que juega esa zona lateral no te está llegando Entonces te está manejando mucho Te saca de allí y dejas el centro expuesto Ahí tienes que correr un poquito más de riesgo ahora Vale Solamente en la zona lateral No escuches, tío Está yendo al banquillo de rival Que toque lateral, al menos La del rulo Claro, porque se está quedando corto y dejas el centro abierto 3-1, tuyo Está para el medio Vale Tírate en plancha Esa es la zona del centro que se queda corta Esa le da de comer 4-1 A ver ese Esa es, esa es Ya lo tienes Te la salvo, eh Por ser bueno, eh Por tener valores, eh La toqué, la toqué Se respeta, esto se respeta 4-2 Ojo porque a veces en la pelota que te va allí Corres antes de tiempo y acabas haciendo una bandeja Con la pelota aquí Porque te has desplazado antes de que te tire el globo Realmente esta pelota la vamos a buscar más arriba No tienes que ceder tanto la posición Como ya sabes que te va a tirar el globo Tú te vas para atrás Y cuando el globo era corto Había alguna pelota que tenías como para estar mucho más cerca de la red Vale Hasta que tú no veas que es un globo no te desplazes Venga Te lo estaba diciendo todo, eh Sí, sí Todo lo que tienes que hacer, eh Es mi entrenador Si perdemos es su curva Voy Cortito, ahí va Bien, tres Ahí sí Ah, bien jugado Bravo, bravo, bravo Vale, caña Vale Sí, Julio, sí Buena o mala Esa, lo siento mucho para la audiencia Pero esa es buenísima Y os voy a explicar Esto es mi criterio, eh Así es como entrenamos Estas son las local rules Cuando pegas ahí Pega en la lateral Y se va totalmente al campo contrario Sería mala de tresco Pero cuando la tiras a la reja Está bien buscada Bueno Estamos a uno del objetivo, eh Exacto 5-3 Voy No, ves Esa me equivoco yo De cargar demasiado Claro Has armado mucho Y fíjate que esta pelota es Total en sitio adecuado Para jugarlo a las piezas Porque a veces Muchas veces el error también Es jugar al centro Y equivocarte con el rebote Esa si la juegas a las piezas Estaba bien jugado Cuando genero una ventaja Me coge prisa de hacer el punto Porque tengo pocas Sí Pero aparte La intensidad de tu cuerpo Estaba más relajado De lo que tendrías que haber estado Porque la bola era cómoda Vale 6-3 Atrás Viene No, atrás Atrás No, casi sale, tío La había enganchado bien Estaba bien elegida Además, has tenido antes Otra pelotita Donde también le podías haber pegado Le podías haber pegado Le podías haber pegado La de antes, yo creo Sí 6-4, eh 6-4 6-4 Hostia, los globos Atrás Me vendo yo Te has tentado ahí Cada globo es mejor, eh, cabrón Ahí me he pasado de largo, ¿no? Está bien, está bien No pasa nada Ha dejado de ser Como le decíamos Noble Colaborativo Colaborativo Noble Colaborativo, efectivamente 7-4 7-4 El globo cada vez es menos noble Ahí, bien Ahí, bien Se te fue un poquito a zona lateral Pero bueno, va a la zona 7-5 7-5 Ah, cabrón Vale Está mitad Está mitad Aquí, bien La pregunta que te tienes que hacer es por qué cambias Hay dos respuestas Porque querías hacer algo distinto porque no estabas O porque te has cansado mentalmente Y has perdido la concentración Yo creo que lo he visto muy ahí y creo que hay que cambiar Se puede cambiar al centro, pero tiene que votarte mucho más corto Totalmente, de hecho Ahora mismo yo te diría que en lugar de intentar cambiar Es interiorizar tanto la rutina Del entrenamiento que hemos hecho antes Hasta el punto de ser previsible Pero no pasa nada, porque llega un momento que lo implementas Te entiendo, va, sí 8-5 9-5 creo, yo creo que ya llamabas 8 Puede ser, ¿eh? Cuando lo editen lo sabrás Yo nunca hago trampas, yo nunca hago trampas Yo nunca hago trampas Sí, que sí, puede ser por el globo que tira ese fotógrafo Yo creo que es 9-5 Vamos allá Trabaja, trabaja Vale, está aquí, está aquí, está aquí No puedes fallar esta bola, Oriol, cariño, mío Has armado, que es seguridad de bloqueo Has hecho podría casi con transferencia Eso me pasa demasiado, mano No pasa nada, 10 10-5 Este no lo vas a hacer Si es el siguiente, este no Está aquí Mira, tío Esa no me la puedes levantar No has hecho la que tocaba Desde ahí era reja Pero estás esperando para allá Eso no me la puedes levantar Esa baja de pared a mí mentalmente me mata Que me la levantes Como estaba armando aquí, digo Llevamos una hora tirando reja Y baila y baila y pega 10-6 Sí, sí Va No, para apretar demasiado Y aparte ahí te ha pasado otra vez lo mismo Era apretar demasiado pero te ha caído la pelota aquí porque te has movido antes de tiempo Tú piensa que ahora estás muy focalizado en bandejear pero esa pelota es casi para rematarla Ya lo he pensado Ya lo he pensado No, no pasa nada Estás metido en el guión pero sales un poquito antes de tiempo O sea, me ha quedado una brava franca y la creí de abajo Sí, totalmente No sé qué nota la has puesto tú pero la verdad que practicando lo que vienes practicando Lo ha hecho lo que tocaba, eh Esa última que la has pegado tal, estabas tirando la que tocaba que hemos hecho muy bien Tú piensa que físicamente te mueves bien, tienes altura, por lo tanto eres capaz de cubrir bien la zona de la red Y la pegada no es mala, por lo cual si seleccionas bien, si haces este trabajo y esperas el momento para pegar De hecho, estabas siendo más conservador de lo que puedes llegar a ser De hecho, yo te diría ahora, tienes unos meses de ser quizá un poco más previsible, más ordenado, de pegar menos y ya cambiarás Invierno de tranquilidad, ¿no? Sí, invierno de invierno Invierno es nuestra época, el metrón Pero yo creo que es el que no me gusta porque además no le he subido en muchas apuestas para probarlo un poco a ver cómo lo hacía Y estabas manteniendo de atrás Es verdad que me ha subido poco En algún globo que era bueno y me podría haber venido a bloquear Yo lo pensaba Y es verdad que yo, o sea, Manu me decía, se queda, se queda, se queda y podía jugar más tranquilo la banda Pero perfectamente la podías haber quemado y tal Y eso aguantó bastante bien lo que tocaba Porque me he quedado para ver cómo lo gestionaba Quiero revancha, sí o sí Me he quedado con buenas sensaciones Creo que he cometido algún error que podía evitar Pero ahora vamos a jugar normal, con saque normal Y él tiene libertad de jugar como quiera Perfecto Y aquí hay que tácticamente, Manu, te escuchamos a ti De hecho, ahora vamos a probar Tira para allá tú Le vamos a pedir a David de hecho que juegue más libre, que te juegue más intenso Intenta ver si eres capaz de soportar el agobio que te va a producir Que te venga la pelota más picante Y es un reto mental Realmente debes ir a soportar la presión y aún así te ordenas Que te gane él David, libre, totalmente libre A matarlo Todo lo que no sea un cero Todo lo que no se va a pasar por debajo de la red Es una victoria ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, yo! He dudado si la he dejado o no No pasa nada Si el cabrón le mete mucha piña ahí Fíjate que es el mismo concepto de antes Todo lo que tú puedas tirar el globo Si es malo, por el centro Si estás muy cómodo, colgado al ángulo mejor Porque si tiras el globo corto y con ángulo, estás frito Ahora no ha querido pegarle y te tira la reja Pero otro jugador de ahí te la pega Y más en el revés Claro, el jugador de revés normalmente va a tener más pegada Entonces, si estás incómodo un poquito más por la cabeza o el centro Sabes que te va a jugar fondo lateral Y cuando estás cómodo lo que quieras ¡Eh! ¡Oh, tío! Es que esa bola... ¿Dónde va esa? ¿Dónde va? No, he jugado como si fuera un rulo y era para darle víbora Más profunda y lateral No, 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 no víbora Ahí era tal como la tenías Pero dirigida ahí ¿Sí? Claro, porque la has tocado muy arriba Para que tú puedas jugar víbora ahí Te tienes que alejar de bollón Pero me daba tiempo yo creo de hacer eso Bueno O sea, a mí eso me refiero Que me he equivocado de la preparación No me metas en esos globos, tío Vete Sigo, sigo Uy, va ¡Vaya bolón metiste, eh! ¡Vaya bola, eh! ¿La viste, no? Ya tienes el highlight Es que vengo a hacer trick shots con Peter Alonso Vengo de estar con Peter Alonso Y esa ha sido de Peter Va, el globo bueno El globo es clave ya Contra gente que sabe jugar bien Total, total, total Total Ahí ya tienes el puntito Sigue siendo corta la bandeja esa Espérate que te entra por el centro Y si tuvieras un compañero Se pegaría un buen mosqueo Porque cada vez que pones ahí la pelota Él está el penalti Lo vendo Lo noto porque Con el esfuerzo que tiene que hacer él para llegar Si él con un pasito ya me llega Es que estoy jugando mal Pero estamos con lo mismo Con el mismo error que has tenido en la clase Necesitas soltar un poco el brazo de vez en cuando Porque si no acabas jugando Con el alita de pollo así Total 1-4 ¡Eh! ¡Oh! He dudado De arresto mágico Pensaba que no pasaba, tío 1-5 Dale, más Tócala más Tócala más Va Cuidado la doble Esta es la segunda que me pilla aquí Ahí cambia mucho la peli cuando le sube, ¿no? 6-1 Va Este no lo haces Este no lo haces El siguiente si quieres Este no Dale con fritas Tírate en plancha Se me ha muerto un poco ahí Bravo, bien jugado, joder Muy bien Muy bien Lo que es la clase de hoy es muy bien, tío He intentado, Manu Lo siento mucho Un poquito más de flow ahí en la zona lateral Y lo demás está bastante bien Pero fíjate que ahí dejas el centro muy abierto Pero te pasa porque estás intentando ser ordenado Y tienes mucho fallado Muy bien Yo te doy una tabla de alto, ¿eh? ¿Una tabla de alto? Sí, sí, sí Lo bueno es que nos veremos más Yo cuando suba Escribo a Manu Y nos vemos más seguro Nada más, ya sabéis Canal de Manu Instagram de Manu Insta aquí de David Por supuesto Like, suscribiros Y aquí siempre hacemos una frase, Manu Que como cada vez se llama por tres Es que no te olvides de sacarla por tres Pues sí Tú haces los flores hoy, Manu Pues no os olvidéis de sacarla por tres Si podéis ¡Sí, podéis! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!